El combate desde la arena Nocalpan Por el título Rey del Ring Ya estaba seguro el trauma primero De que no se iba a presentar Más que hará año 2000 Y vaya sorpresa José Manuel Los saludamos con muchísimo gusto a través de IWRGTV Y a través de más lucha Pero si, si hay lucha por el título Rey del Ring en Nocalpan Pues llegó de sorpresa Más que hará año 2000 Junior Y te acordarás Bernardo Esta lucha ya estaba pactada Y en esa ocasión no llegó Más que hará año 2000 Junior Para exponer el título Parecía que por segunda ocasión Iba a suceder esto Pero por sorpresa llega el ataque De Más que hará año 2000 Junior Y ya rápido ha hecho daño en el trauma primero Y ya logró romperle la máscara Y esas son las peores intenciones que tiene Más que hará año 2000 Engañar al trauma primero Hacerlo creer que no se iba a presentar Y atacar por la espalda De la manera más violenta que encontró Un ataque que parece Que va a seguir Que este es un tormento para el hijo del negro Navarro Ya a recorrer todas las esquinas De la zona de ringside De la arena Nocalpan Así es que el Rey del Ring está de regreso Y su primera víctima sin duda Ha sido señalado como el trauma primero Que sonrisa la que tiene Más que hará año 2000 Junior Herodes es su second El second del trauma Es el negro Navarro Muy golpeado Es como ha quedado El trauma primero Que ya logra ponerse en pie de guerra Puede ser Y dice El adagio que el que pega primero Pega dos veces Y llega otra vez Más que año 2000 Junior No le va a dar Ni un solo rincón Ni un solo espacio Al trauma primero Y sigue con esa labor destructiva Y ahora con la patada Sobre la cabeza para el trauma Tremendos golpes Que se ha llevado el trauma La verdad es que no se ha podido Recuperar de la impresión Él ya estaba seguro De que saldría otro luchador Que no habría combate Simplemente Nuevamente en este En este combate De la arena Naucalpan Y se ve ya bastante golpeado Ya la máscara está destrozada Reyes Rosas es el encargado De impartir justicia En esta batalla Por el título Rey del Ring Que ha sido pactada A ganar solamente una caída Sin límite de tiempo Y se metía Con Reyes Rosas Y ya lo jala Del incógnita No ha podido dar Un solo golpe El trauma primero Que había corralado Más que año 2000 Junior Ya hace varias semanas Y así es como Está quedando el trauma Después de los impactos Que le ha dado Más que año 2000 Junior Que al centro Del cuadrilátero Como el actual Rey del Ring Se van a gloria Después de lo que ha conseguido Y sigue siendo Ese objetivo El rostro del trauma Que ya está muy golpeado Y no descartaría Que incluso Hubiera sangre Ya en la frente Del trauma primero Ha sido durísimos Los golpes Lo estrelló Contra las butacas Contra uno de los postes Le ha pegado Con el puño cerrado Y siguen los golpes La patada El estilo De este hombre Es muy característico Sin duda La rudeza Los golpes Las patadas Los codazos Y a buscar sillas Sin duda Esto es lo que le ha dado Resultado En una carrera Máscaraño Máscaraño 2000 Y otro sillazo Pero es una lucha Pero es una lucha Me parece que ya también Se está tornando En el terreno Súper libre Sigue con esos castigos Ahora Reyes Rosas Interviene Incluso amenazándolo Con una descalificación Lo cual le costaría muy caro Porque solamente es una caída Y hay mucho Mucho en juego Como es el El prestigiado título Del Rey del Ring Ya regresa O lo regresan Al trauma primero A las acciones Arriba del cuadrilatro El negro navarro Es el El second De su hijo Y se ve desconcertado Aturdido Golpeado El trauma primero No puede creer Lo que ha sucedido En este inicio de lucha Ya con sangre En el rostro El trauma primero Y regresa Con este ataque Máscaraño 2000 Junior Y vuelve a verse grande Al centro del cuadrilátero Y sin permitirle mucho Al trauma primero Después de los ataques Que han sido certeros Otra vez tomando Al trauma Que se recarga Con Reyes Rosas Ni siquiera puede Quedarse de pie Este gladiador Y ahí está el derechazo Que le están aplicando Y el trauma Va hacia afuera Que patada La que le dieron Al trauma Que tiene que ir A refugiarse Con la barrera De las primeras filas Pero hasta allá Va a llegar Máscaraño 2000 Junior Que sigue con esas patadas Es muy raro Ver al trauma En estas condiciones Él está acostumbrado A guerrillas luchas Y por supuesto A tolerar muchísimo dolor Y muchísima violencia Pero han sido muy contundentes Los golpes De Máscara Año 2000 Así es que Lo vemos realmente Muy lastimado Como lo señala Say Sangre Debajo de esa Máscara Y va de regreso Nuevamente A tratar De imponer su ley Máscara Año 2000 Va de regreso Y está confiando De más Y aquí es donde Puede aprovechar el trauma Le da tiempo de reacción El trauma Lo toma Sobre las cuerdas Y listo Con la DDT Clavando la cabeza De Máscaraño 2000 Junior Y va a tratar De buscar algo Para vengarse El trauma Y ya lo encontró En las primeras filas Se está subiendo Una silla Máscaraño 2000 Junior Está sorprendido Sillazo a la cabeza Él está andando A Máscaraño 2000 Junior Y así es como El trauma Está ante todo El público Recuperándose Está muy cansado Tiene silla en mano Y tratando De igualar Las acciones Y otra vez Con ese sillazo Sobre Máscaraño 2000 Junior Trata de hacer algo Reyes Rosas Pero es toda Toda la furia Toda la frustración Que tenía el trauma Consigo Y qué manera De golpearlo Ya logró someterlo Y a placer Y ahí estaba golpeando Con el puño cerrado Aunque le estaba dando La espalda Al referí Este Reyes Rosas Se dio cuenta De que estaba golpeando Con el puño cerrado Vamos a ver Cuánta tolerancia Tiene la máxima autoridad En el cuadrilátero De la arena Naucalpan Porque pues ya vimos Sillazos Ya vimos golpes De puño cerrado Mordidas Ha brotado la sangre Y máscaras rotas Y también Máscara 2000 Ya se encuentra lastimado Me parece De la ceja Cabezazo del trauma Para Máscaraña 2000 Y va por arriba De la barrera De protección Se escapa Máscaraña 2000 Que ya está Con un corte En la ceja Y ahora Qué es lo que va a buscar El trauma Parece que ya encontró Una botella No sé si esto Podría terminar De descalificación En el caso De contactarlo El referee El referee Ha dado muchas facilidades A los gladiadores Y ya llega Reyes Rosas Para quitarle Esa botella De cerveza El trauma Bajó el cuadrilátero De la Reyes Rosas No lo había hecho Durante toda la contienda Pero vio ahí La alerta En la que Ya se iba Subiendo de tono Cuando el trauma Pasaba por la esquina fría Y venía lo peor Seguramente El botellazo Sobre Máscara Año 2006 Es que me parece Bueno el trabajo De Reyes Rosas Hasta este momento En esta polémica Rivalidad Que ha llegado Hasta las últimas Consecuencias El trauma Está arriba En el cuadrilátero Por el otro lado El campeón Ya también Está de vuelta El actual Rey del ring Levantando la mano Aquí está Máscaraño 2000 Junior Aquí está el trauma El público En su mayoría Apoyando Al trauma También parte del público Apoyando A lo que es El actual Rey del ring Derechazo Responde De la misma manera Mano derecha Sobre el pecho De la misma forma Llegando con este impacto Y ahora El choque Al centro Del cuadrilátero Como si fueran Dos trenes Impactaron Con todo El tonelaje Al centro De este encordado De la nenaucalpa Buen enganche Que está conseguido El trauma Pagando de la misma manera Máscaraño 2000 Junior Fallando con la patada Y le dice el trauma Que no va a ser nada sencillo Y que lo espera Del otro lado Y logró evadir Esos golpes Han tomado Su distancia Saben del riesgo Que representa cada uno Como rival Y bueno Por supuesto La afición es dividida Pero me parece Que en mayor parte Siguen apoyando Al de la dinastía De la muerte Al trauma primero Que ahí Que ahí a jalones Se lo lleva Máscara 2000 Logra estrellarlo De manera efectiva Contra el tercer esquinero Y ahora A tratar de hacer Aún más incómoda Esta batalla Queda colgado Atrapado De las piernas Herodes Junior Está pasando Una silla Y ahí le está colocando Máscaraño 2000 Junior Y está tomando Otra silla Y está dispuesto A golpearlo Sobre el rostro El metal El negro navarro Trata de llamar La atención Y así es como Está quedando El trauma De cabeza Muy golpeado Amarrado De las piernas Es la presa ideal Que estaba buscando Máscaraño 2000 Y que está pasando El negro navarro Ha lanzado la toalla Al centro del cuadrilátero Empuja al referee Y está metiendo Ya las manos Pues ahí está el negro Se cansó Después de los castigos Que le estaban dando El trauma Y las patadas Van a la cabeza De Máscaraño 2000 Junior Herodes Desconcertado Para tratar de regresar Y es que ya había sido Mucho castigo Bernardo Que le habían dado El trauma Y el negro navarro Se cansó Ya no había respuesta Del trauma Decide arrojar la toalla Va a retener Máscaraño 2000 Junior El campeonato Pero no se va a ir limpio Porque ahora está sufriendo De la furia De negro navarro Ha despertado Al misionero de la muerte Cuando vio Atrapado a su hijo Amarrado con las cuerdas También la La poca tolerancia O la gran tolerancia Que tenía Reyes Rosas De no hacer algo Al respecto Porque no puede haber No puede utilizar Las cuerdas Ni los esquineros Para realizar Tus movimientos Así es que se desespera El negro navarro Y por propia mano Trata de cobrar justicia Y bueno En estas condiciones Ha quedado El trauma Primero Que se ha quedado En el camino Para convertirse En el nuevo Rey del Ring Muy golpeado Está el trauma Máscaraño 2000 Junior También se va Con una herida En el rostro Tratando de revisar El médico Por la forma En la que ya no respondía El trauma Se da el veredicto oficial Por descalificaciones Como está reteniendo El campeonato Máscaraño 2000 Junior Y veremos Qué es lo que sucede En el siguiente capítulo Si es que hay uno Entre estos dos luchadores Por lo pronto El campeonato Rey del Ring Sigue en la cintura A pesar de las palabras El negro navarro Y le llama la atención A la comisión Por cómo ha terminado Esta contienda Este es un regalo De máscara Para todos los pichos De los paros Y nada más Al guitarrismo Supermá Sino Rembrandtos De cada madre Es la palabra Del rey del ring Sale con el brazo En alto Como sea Pero sale Con la victoria Ante un Peligrosísimo Retador Que será retirado Ya retirado En camilla Camino a la Enfermería De la arena Naucalpan A pesar de toda La polémica Bueno la comisión De lucha libre Del Estado de México Está haciendo Oficial El resultado La decisión De Reyes Rosas Así es que tenemos Parece campeón Rey del ring Para Rafa La segunda defensa Que ha conseguido Y que inició así Por sorpresa Sobre el trauma Llevándolo a las sillas Una lucha que De llaveo No tuvo mucho Prácticamente nada Sino que era tratar De destrozar A su rival El trauma Trató de regresar Con esos impactos Con los sillazos Fuertes a la cabeza Logró abrir una herida En el rostro De Máscaraño 2000 Junior Lo conseguía Y siguió Una misión destructiva Quedó atrapado Ahí Y de cabeza Con el esquinero No había manera Desde que escapara El negro Navarro Decide aventar la toalla Sinónimo de rendición Desde la esquina Del retador Así es que Reyes Rosas Solamente tuvo que hacer Oficial El resultado Y así es que Máscaraño 2000 Junior Sigue como campeón Aunque hoy Se ha llevado la rechifla De muchísimos Muchas gracias Por acompañarnos Y estén al pendiente De todo lo que tiene El Grupo Internacional Revolución ¡Gracias!